Hasta que al fin, encontró su propio reino y colocó su corona sobre su agitada frente. Pero esa es otra historia. Después de más de un año en acceso anticipado para Steam, ahora recibimos la versión final de este notable título de Mundo Abierto, Supervivencia y Crafting, ambientado en el universo de Robert E. Howard. En 1932, el escritor norteamericano creó al heroico personaje de Conan el Bárbaro y lo rodeó de un espectacular mundo de espada y brujería que cautivó a millones de seguidores. Ahora recibimos un nuevo videojuego de la mano de Fancon, desarrolladora noruega especializada en MMORPG y con una amplia experiencia en este universo gracias a las dos últimas entregas de Age of Conan. El título nos sitúa en una edad inicial de la era Iboria y aunque al comienzo de la aventura conoceremos al icónico Conan el Bárbaro, encarnaremos a un exiliado. El editor de personajes cuenta con modificaciones estéticas para cambiar el sexo, los rasgos faciales o por ejemplo el color del pelo. Sin embargo, uno de los puntos más importantes será el culto religioso que seleccionemos ya que esto modificará nuestra interacción con el mundo y nos ofrecerá una serie de ventajas y desventajas. En total contamos con seis cultos y algunos de ellos tendrán la posibilidad de invocar a una enorme deidad que nos obedecerá temporalmente para atacar las fortalezas enemigas. Estas colosales criaturas serán un factor determinante en muchos momentos por lo que tendremos que tenerlo muy en cuenta a la hora de comenzar la aventura. Conan Exiles cuenta con un enorme mundo abierto que estará dividido en diferentes regiones con desiertos, montañas o bosques en los que habitan todo tipo de tribus y criaturas que interactúan de forma muy creíble entre sí y con su entorno. Estas tierras también cuentan con cambios climáticos, con lluvia, nieve o tormentas de arena y ciclos día-noche, factores determinantes ya que su presencia no será únicamente visual sino que también nos afectará físicamente. En todo momento tendremos que controlar nuestro nivel de hidratación y hambre. Para ello será fundamental que comencemos a cazar animales y que busquemos una fuente de agua potable. Esta mecánica de supervivencia ha sido muy bien implementada porque aunque requiere de una atención constante nos permite avanzar sin preocupaciones excesivas, algo fundamental en este tipo de aventuras. Para mejorar nuestras opciones de seguir con vida vamos a poder crear multitud de herramientas, armas, protecciones y edificaciones. Para ello se ha creado el clásico sistema de recolección de materiales con rocas, plantas, madera pudiendo posteriormente combinarlos en un sencillo menú de creación. Gracias a esta funcionalidad diseñaremos herramientas para optimizar la recogida de materiales, armas para ser más efectivos en el combate o protecciones para evitar muertes innecesarias. De esta forma, aunque inicialmente solo tendremos acceso a una serie de objetos básicos, a medida que vayamos subiendo de nivel y cumpliendo con los requisitos necesarios, podremos desbloquear nuevas ramas de creación. Para ello también necesitaremos bancos específicos de diseño y materiales más elaborados, algo que requiere de tiempo y dedicación. Por último, para la construcción también será necesario obtener materiales, contando posteriormente con un sencillo menú de elaboración basado en plantillas. Una funcionalidad muy interesante es la escalada, ya que ahora tenemos la posibilidad de ascender y descender por cualquier superficie, algo que amplía enormemente la movilidad por este vasto mundo. Para ello solo habrá que cuidar la resistencia, un factor determinante que también será vital durante los combates y al desplazarnos. Sin duda, aunque todavía deben pulirse las animaciones y en algunas situaciones la escalada es algo inestable, se convierte en una opción muy útil para desplazarnos. La implementación del nuevo sistema de combate fue una de las actualizaciones más celebradas, ahora contamos con un acercamiento muy parecido al de Dark Souls, pudiendo realizar ataques sencillos y pesados, bloquear y desplazarnos ágilmente en varias direcciones, por lo que nuestra habilidad será el factor determinante durante los enfrentamientos. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones, como la imposibilidad de luchar en primera persona o la incapacidad para detener las animaciones de ataque. En este sentido, encontraremos una gran cantidad de enemigos repartidos por todo el mundo, ya que no solo habrá animales como cocodrilos o tortugas gigantes, sino también escorpiones, esqueletos o, por ejemplo, dragones. Estos irán cambiando según la zona, su nivel y la dificultad seleccionada. El principal problema es que la IA de los enemigos es bastante limitada, ya que sus patrones se repiten continuamente y presenta errores importantes al interactuar con el entorno, lo que influirá negativamente en algunos combates y en la sensación general de realismo. Conanex AES incluye la opción PvP con un buen número de servidores oficiales, pudiendo aquí disfrutar de una experiencia más intensa de coordinación y enfrentamiento con otros jugadores. También existe la posibilidad de entrar en servidores PvE en los que podremos colaborar con otros jugadores para agilizar el progreso sin miedo a ser atacados. Por último, también podremos disfrutar en solitario offline para enfrentarnos directamente a los peligros sin ningún tipo de ayuda o preocupación. En este enorme mundo abierto seremos libres para hacer lo que queramos, aunque Fancon ha implementado un sistema de progresión por capítulos que inicialmente hará las veces de tutorial, pero que a medida que avancemos ofrecerá retos cada vez más interesantes. En este sentido, también el jugador contará con un sistema de evolución por puntos que se obtendrán al subir de nivel para mejorar aspectos como supervivencia, vitalidad o, por ejemplo, fuerza. Cada uno de estos apartados influirá en atributos fundamentales como resistencia física, cantidad de vida o límite de peso, por lo que dependerá de nosotros potenciar unos u otros apartados. Fancon ha creado un contexto realmente rico en detalles, tanto a nivel audiovisual como jugable. Gracias a ello encontramos una fiel recreación de la era ivoria, disfrutando con multitud de emplazamientos repletos de misterios y referencias a las novelas, algo que los fans de la saga sabrán valorar. En lo relativo a la jugabilidad, no solo encontramos un profundo sistema religioso, sino que también vamos a poder crear comunidades enormes que estarán a nuestras órdenes. Para fundarlas tendremos que capturar y torturar a esclavos, que posteriormente formarán parte de nuestro grupo y que asumirán roles como guerrero, arquero o cocinero. Crear una pequeña comunidad para sobrevivir solo será el primer paso, ya que posteriormente habrá que desarrollar la fortaleza y crear un ejército para hacer frente a los ataques y comenzar largas expediciones. En este sentido, aunque la I aliada es algo limitada y el proceso en solitario puede hacerse algo tedioso, la variedad y profundidad del sistema acaban convirtiéndolo en una pieza fundamental de la jugabilidad. También será posible activar la purga, una modalidad especial en la que seremos atacados por un enorme ejército de criaturas, por lo que será imprescindible tener una buena fortaleza y muchos guerreros para poder defendernos. Sin duda, una opción muy interesante y que ha dotado de mayor realismo y actividad al mundo. Por último, se echa muy en falta la posibilidad de desplazarnos a caballo o en barco, ya que recorrer estas inhóspitas tierras a pie acaba siendo demasiado tedioso. Para compensarlo, han instaurado un sistema de viaje rápido que es realmente útil y que permite un avance más ágil. Además de destacar el gran trabajo de diseño para construir un mundo tan variado y rico en detalles, también debemos remarcar el gran acabado gráfico del título. Unreal Engine 4 ha permitido crear un enorme mundo abierto con cambios climáticos, ciclos día-noche y multitud de vidas a nuestro alrededor, gozando además de un acabado visual notable, con texturas a gran resolución, multitud de efectos de partículas y muy buena iluminación. La parte negativa es que las físicas presentan errores puntuales en la interacción con los entornos y los enemigos, dejando la sensación de ser un apartado poco cuidado. A nivel de sonido, encontramos una extensa y cuidada banda sonora, compuesta por temas originales y otros pertenecientes a los dos anteriores videojuegos de Conan desarrollados por Fancom, lo que otorga una enorme variedad musical. En lo relativo a los efectos sonoros, las composiciones se vuelven un elemento narrativo, enfatizando los momentos de peligro y ofreciendo tranquilidad cuando es necesario. Además, el videojuego llega completamente traducido al castellano y con voces en inglés, lo que nos permitirá disfrutar de la aventura sin ningún tipo de problema. Conan Exiles es una inmersiva, cautivadora y exigente experiencia de supervivencia, ambientada en el mítico universo de Conan el Bárbaro, que ha conseguido posicionarse como uno de los referentes del género. Aquí no solo encontramos un enorme mundo abierto con una sensacional ambientación y mucha vida a nuestro alrededor, sino también un sistema de progresión equilibrado, multitud de opciones para el crafting, una medida de dificultad de la supervivencia y un combate que premia la habilidad del jugador. Por último, contamos con un sistema de creación de clanes muy interesante y una llamativa vertiente religiosa, algo que se ve potenciado si optamos por jugar online, ya sea PvE o PvP. Pese a todas estas bondades, el videojuego todavía debe mejorar aspectos fundamentales como la limitada inteligencia artificial de los enemigos y los aliados, la inclusión de medios de transporte o algunos errores puntuales con las físicas y los servidores que pueden estropear la experiencia. Conan Exiles es, por lo tanto, un título imprescindible para los fans del género y para los conocedores de la obra de Robert E. Howard, siendo también muy recomendable para aquellos que busquen una experiencia de supervivencia y crafting que sea muy exigente y cautivadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!